Hola, ¿necesitas procesar un archivo de audio en tu computador pero la fuente es análoga? Tranquilo, tenemos la solución gracias a la interfaz DJ Pro Digital 4x4 de la marca Venture. Bienvenidos. La interfaz DJ Pro 4x4 de la marca Venture es una excelente alternativa para convertir audios provenientes de una casetera, de un tornamesa o de una consola gracias a su fuente de alimentación y conexión USB directamente al computador. La interfaz DJ Pro 4x4 ofrece 4 entradas monofónicas o si se prefiere, 2 entradas en modalidad estéreo. También cuenta con una entrada adicional para micrófono a través de su conexión Blue. Despreocúpate de la tecnología y dedícate a la música y el sonido gracias a esta práctica herramienta. Esta tarjeta de sonido es multifuncional, ofrece 4 salidas para monitorear, excelente herramienta para productores musicales y DJs, permitiendo también su manipulación con cualquier software musical. Sus poderosos convertidores análogo digital AD y DA manejan un muestreo de 16 bits y 48 kHz, garantizando un mínimo de latencia y una buena calidad en el sonido. Esta interfaz cuenta con controles de nivel independientes para la entrada de micrófono y para las entradas RCA, un selector de línea o fono, conexión a audífonos por jack de un cuarto y una conexión USB que sirve para transmisión de datos y fuentes de poder. Muy útil para transmisiones en vivo a través de redes sociales, grabaciones, edición, mezcla o monitoreo de audio en tiempo real. Si este es el equipo que hacía falta para tu montaje, te invito a que visites las tiendas físicas de nuestro distribuidor autorizado o el sitio web. Recuerda que para estar actualizado y enterado de todas nuestras novedades, te invito para que te suscribas y actives las notificaciones. Recuerda, nos vemos el próximo lunes con una nueva referencia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!